¿Quién quiere boletos para Plan B? Se los puede tener aquí en zona centro amigos Avenida Federalismo Norte 818 Entre Avenida Alemania que está de aquel lado Y Avenida Niños Héroes que está de aquel otro Recuérdenlo, este 26 de Marzo Plan B en concierto calle 2, Parres Alias Esa ya es la lona de la publicidad Usted puede venir a Avenida Federalismo 818 A comprar su boleto Y recuérdenlo, los veo en la Disquilqueya Ya saben banda, vengan porque esos boletos se están agotando Como pan caliente banda Recuérdenlo, aquí Avenida Federalismo Ya valió verga también